¿Ser barman te gusta? No, es lo mío, pero no está mal. Y es lo tuyo. Vente conmigo a Londres. Así que sin más preámbulo, os presento al visionario artista Magic Mike. Pasa. Se te da genial. Quiero que todas las mujeres que vengan a este teatro sientan el mismo éxtasis que he sentido yo. Eras Polly. La de tu viste. ¿Cómo te llamas? Kim. Solo te puse las esposas, ¿verdad? No. ¡Gracias! 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 You can't, always get what you want You can't, always get what you want If you try sometime, it's just my plan It's just my plan Con pisos quiero un montón A la de tres, una, dos, tres ¡Con pisos quiero un montón! ¡Re Assembly! ¡Buen trabajo! Roy Ken ha dicho, ¡buen trabajo! La gente piensa que puede empezar de cero cuando quiera. Pero la gente es gilipollas. No tienen un seguro. Es que no nos va muy bien últimamente. ¿Dónde vas a sacar tanto dinero? Yo, amigos, vendo infancias. Dibujos animados. A lo mejor no he venido en buen momento. ¿A quién llamamos? No llamamos a nadie. Aquí por lo menos hay dos mil euros. Nos quedamos con su vida unos días y luego se la devolvemos, ya está. Tenemos un varón blanco, enorme. Lleva muerto unos tres días, calculo. ¿Y si este lleva tres días muerto? ¿Quién es el cabrón de los dibujos animados? Le traemos sus dibujos animados. ¿Pero tú de dónde has sacado eso? ¿Qué pasa? ¡Ciano! ¡Corre! A mí el plan me parecía bueno. El plan era bueno. Somos nosotros los que damos pena. Una loba no es más que una caperucita que ha aprendido a reírse de sí misma. Yo siempre he dicho que no soy de los que se enamoran. Por eso me da tanta vergüenza reconocer que he caído como un tonto. Pero si yo también. Pues menos mal que nos hemos enamorado los dos a la vez. Así podemos dejar de vernos sin que nadie sufra. ¿Dejar de vernos? Pues si estás enamorado, querrás estar con tu chico, ¿no? El día que tocas el techo del patetismo marca un antes y un después. Decidme si no es el colmo ir a la farmacia por antidepresivos y encontrarte a tu ex comprando condones. A los antidepresivos le invito yo. Tu plan es vengarte de un tío que pasa de ti tirándote a uno del que pasas tú. Exacto. Muy bien, así aprenderás. Ahí decides dejar de ser una caperucita y convertirte en loba. Pero a veces el rollo de una noche viene con final alternativo, con flip incorporado. Chao. Pues tú te habrás quitado, pero ahí hay uno que no te quita el ojo de encima. Mira, como no me has dicho, te he traído lo que estoy tomando yo. Ay, mira, lo que te estás tomando tú son muchas confianzas, ¿eh? Prepa acá, Ana, y aprende. Un café, pues será con hielo, porque no sabes lo caliente que me pones. Papá, por Dios, ¿por qué quedas con él, que luego la lía? Es simpático, atento, cariñoso, educado. Qué cabrón. Pero anima esa cara, que estás en la mejor edad de una mujer. Y encima con un novio estupendo que nos lo va a presentar. Lo hemos dejado. Coño. Ay, Dios, otro fracaso a tu edad. Costella Jones. We have an eviction of it. No, they think we're gangsters or something. Decline. You can't stay here. I promise you, I will write us out of here. No, don't promise, just try. Soby's back in the free world. Glad to help us all. God, I've missed you. I've shigged it at me, isn't it? I suppose you need money. Thank you. Take it up to you. Come on, stop being an arsehole. What are you working on? An undercover project and a peep show. Well, I will make Iris proud. I've got to hand it to you, don't die easy. Soby just got out of prison. For protecting Costello. Were you together? No, I'm a classical homosexual. I think you're mental. I'm mental, I'm not. You're a lunatic. You're both crazy. I'm only ten, you know. I love you. She can't grow up in all this. Costello, stop! Ooh, put the music back on! Fuck you. You got it me. Maybe this is who I'm supposed to be. Just don't take Iris away from me. It's completely normal to hate the people you love. Ha ha ha! Ha ha ha! Would you ever lie to me? Yeah, of course I would. I love you. Conoces el caso. ¿Y conoces a Sergio? Hace seis años se convirtió en el asesino del balcón. Desde la muerte de sus padres no ha abierto la boca. Ni en el juicio, ni con sus educadores, ni con nadie. Es posible que seas la única persona con la que pueda abrirse. Hola. Los Ángeles. La ciudad angelical. Más bien la ciudad de los secretos sórdidos. Me pagan para que investigue las actividades de sus ciudadanos más ilustres. Soy detective privado. Me llamo Philip Marlowe. ¿Cómo de privada son sus investigaciones, señor Marlowe? ¿En qué puedo ayudarla? Quiero que busque a mi amante. Desapareció sin despedirse. ¿Tenía algo que esconder? Como todos, ¿no? ¿Qué es lo que quiere mi hija? Mi madre se dedicaba al cine. Ella debe pensar que hay algo entre nosotros. Está aquí. Me han dicho que busca a alguien. Todos buscamos a alguien. Si lo encuentra, le pagaré mil dólares. Un puzle tiene muchas piezas. No sé lo que encontrará. Bajaré a este el infierno y no me da miedo arrastrarlo conmigo. Me gusta esto de no tener miedo cuando hay que tenerlo. Todos están involucrados. No deja de investigar porque no puede parar. La policía no le tocará, pero yo sí. De toda la gente de Los Ángeles con la que no hay que meterse, él es el número uno. La clave de Hollywood es saber cuándo tu juego ha acabado. Si entramos los dos, nos saldremos vivos. No puedo evitar preguntarme quién gana, señor Marlowe. Haré todo lo que pueda para encerrarte. Todos tenemos secretos, señor Marlowe. ¿Y los suyos? También tendrá que guardarlos. Bienvenido a casa. Ya sé que no es tan acogedora como esperaba. Pero ahora enciendo una vela de vainilla y seguro que lo arreglamos. ¿Seguro? Vámonos. Esta mansión está desequilibrada. Necesitan toda la ayuda posible. ¿Quieres ser un héroe? Paso. Dos mil dólares. ¿Cuál es la dirección? Hablan o movin' tu Or a house without window So I won't see you walking by ¿Chicos? ¿Una ayudita? ¡Sé que acabo de verlo! A esta casa le gusta gastar bromitas ¡Ja ja 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 ja! Madre mía. ¿Vosotros también podéis verlo? Sí, yo lo veo. Cuidado. La muerte acecha en cualquier rincón. Podrían aparecer entes más poderosos. No, mientras estemos nosotros. ¿Y qué vas a hacer? ¿En serio? Sí. Sí, ya están muertos. Y más que lo van a estar. Ay, Dios. ¡Hola! ¡Hemos venido a limpiar la mierda! Tómatelo en serio, Wayne. Necesitamos dejarlo perfecto limpio para que nos sigan recomendando. No puede quedar nada, ni una pinche huella. Está muerta. Está muerta. Está muerta. Está muerta. Está muerta. Está muerta. Hay alguien en la casa. ¡Corre! ¿Por qué te ha abierto que yo me he cansado? Se acaba de aparecer un cadáver. Hay dos sospechosas. Chicas, estáis en busca y captura. No hicimos nada. Nada más limpiamos. Porque te he perdonado. Toda la familia tiene coartada para la hora de la muerte. Y esta vez nos la han jugado, mamá. Nos quiere implicar en un asesinato. La policía está encargado a todo el barrio. Tenemos que ser discretos. Me da igual cómo lo hagáis. Pero tenéis que encontrarlas antes que lo haga la policía. Nos están persiguiendo. Ya saben qué hicimos. Ya está. Tranquila, respira. Estoy tranquila. Estoy respirando. Caña al pijo. Que llevamos dos días huyendo de unos asesinos. Que no puedo más. Tenéis razón. Nos han tenido una trampa. Necesitamos que alguien nos ayude. Pensáis que este es un juego, ¿no? Nosotros no jugamos. Arranca. Águila 2, en posición. Águila 1. ¡Todos al centro! ¡Todos al centro! ¡Ya! Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo va a haber niños ahí dentro? Déjalos marchar a ellos. Te lo pido. ¡Son niños! ¡Cállos! ¡Entrados! El niño de esta mañana es el posible donante. El último dispara. ¿Dispara? ¿Qué coño hace? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La única palabra que nos agorupa bajo un mismo paraguas es una. Y su fama es controvertida. En las redes sociales se me conoce como Luke Loren. En TikTok tengo 8,8 millones y en Instagram tengo 2,4 millones de seguidores. Llevo Instagram desde el principio. Soy divulgadora. Me considero creadora de contenido. Mi red fuerte es Instagram. TikToker, Instagramer, de todo un poco. YouTuber, influencer, creador de contenido, Instagramer. Me parecen todos una mierda. Soy influencer y a mucha honra, te diré. Más que influencer, soy egocéntrica. Yo me he considerado influ-mierder porque considero que subo más mierda que otra cosa. Somos lo que somos porque cientos de miles de personas nos siguen. Recuerdo que cuando llegué a 3.000 seguidores era como super heavy y ahora es casi un millón muy heavy. En 9 minutos tenía 2.000 likes. Para mí eso era mortal. Yo no soy consciente de que hay 15.000 personas viendo lo que yo estoy poniendo. 10.000 personas hostias, que es un stand. Pequeño, pero es un stand. Y ahí es cuando tú te mentalizas y dices, Dios, es que es mucha gente. Tenemos la misma suerte de que entre todo el contenido que circula aquí en redes, somos los elegidos. Están facturando entre 1 y 2 millones de euros. Entonces todos los adolescentes piensan que pueden llegar a ser influencers. Y es cierto, solo les hace falta tener un teléfono. Sabes que estábamos hablando de 5.000 y pasó como a 300. O sea, a mí me tocó esta época, cabrón. Es que flipas. Me puse top 3 en ventas y me puso por delante de Arturo Pérez de Verde. Y se me caía la cara de vergüenza. Ahora me pregunto yo, ¿cómo hemos llegado aquí sin tirar la toalla? Terminas empantanado en medir hasta el último seguidor que tienes y es algo muy chungo. Yo te digo que tienes que estar muy sano mentalmente porque si no te van a destruir. La gente nos ve como unas niñatas de mierda que ganamos dinero por hacer pavilecitos de mierda. La presión que nosotros tenemos, poca gente lo aguantaría. Y hay gente juzgando mi camino todo, todo el rato, todos los días. Estar en el fondo del pozo y decir, ostras, que me estoy planteando cosas chungas. Hasta qué punto los caprichos del algoritmo están afectando a nuestra salud mental. Con 12 años los tíos me decían, en plan, enseña las tetas, siempre enseña las tetas. Debería acabar con mi vida, como están diciendo muchos aquí en este vídeo. Estoy mal. Estoy pasando una época bastante complicada en la que estoy triste. Me afecta mucho, mucho, mucho lo que la gente pueda pensar de mí. El salón de suicidada. Con 18 años recién cumplidos no tengo ganas de vivir. En 2018 estuve muy, muy mal. Aunque no queramos, buscamos ser perfectos. Pero, joder, es que no puedes estar toda una vida así. Es fácil perder el foco de lo que es real y de lo que no. Y al final se comparte solo lo bonito. Hemos mostrado toda la fantasía que le rodea. Pero no sabíamos lo que había detrás. ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Cambio! ¡Negativo! ¡Venidos! ¡Morros! ¡Cambio! 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 ¿Qué haces? ¿De qué vas con coño? Justo a una buena fiesta, ¿oyes? La microdonda es que era nuestro regalo del cumpleaños. Ya era para tirar. ¿Una cervecita, chavales? ¿Dónde está el diñero? Dani, sé que me estás escuchando. Vámonos a casa. Venga, ¿qué me dices? Gracias. Vivimos al margen. Estamos fuera. Por eso tenemos que cuidarlos unos de los otros. Para sobrevivir. Para que todo esto que tenemos desaparezca en un momento. ¿Y sabes por qué? Porque no somos como ellos. Necesito hablar con tu padre. Tengo algo muy gordo. ¿Por qué no me lo dices a mí? Vaya, 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 vaya. Esos jamones son pata negra. Valen una millonada. Ahora mismo Rogelio es la persona que mueve más objetos robados en Madrid. La hija también está metida. Organiza cosas. Hace falta mucha pasta para enfrentarse a cierta gente. No, 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 no. No, no te equivoco. Es que soy yo la que os voy a sacar de aquí. ¡Ana, ana, 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 ana! ¡Ana, ana, ana, ana! ¡Ana, ana, ana! Quiero que no le quites la vista del cine. A ver, gente que está apurado. ¿Pero se puede hacer? A ver, Sole. No sé cómo decírtelo yo, ¿eh? Pues díselo claro. No se puede, Sole. Esto está peor para salir que es tremera, te lo digo yo. Que me tienen que ayudar, por favor. Que estos cabrones me quieren matar. ¿Qué quiere? ¿Por qué me está siguiendo? Rogelio no sabe nada. Esto ha sido cosa de Sole. Toco alejarme de mi padre. Es demasiado peligroso. A lo mejor es el momento que sales. Cualquier cosa que necesites, aquí estoy. A ti te gustan los castigos. Dime. ¿Cómo has llegado a Nunca Jamás? ¡Michael! ¡John! Sois... Niños perdidos. Del primero al último. Pero no todos sois chicos. ¿Y qué? ¿Qué sitio es este? Nuestro hogar. Peter lo encontró. Igual que a todos nosotros. ¿Cómo me encontró a mí? ¿Peter Pan? ¿Esperabais a alguien más? ¿Qué decís, chicos? ¿Listos para una aventura? Me parece que está muy lejos. Menos de lo que crees. ¿De qué tienes miedo, cariño mío? No quiero crecer. No olvides el pasado. Pero lo que hagas ahora depende de ti. Wendy Moira. Angela Darling. ¿Dónde está Peter Pan? La verdad. La verdad. ¿Qué es el gozo? Gracias por ver el video.